Es curioso que esta agenda que ahora se intenta poner en marcha este mismo año, tenga de plazo hasta el 2030. Y en el 2030 todo deba estar solucionado. Y para eso todo el mundo debe estar de acuerdo, debe andar bajo el mismo rasero. No puede haber discrepancia, porque si alguien discrepa, algo tiene que sucederle. Y esto es el nuevo orden mundial. Es lo que estábamos avisados durante tantísimos años, que el Vaticano iba a conseguir, utilizando también, como no, a las sociedades secretas. Y utilizando todos los medios posibles para que todo el mundo se trague su anzuelo a tope. Y curiosamente llega hasta el 2030, y en el año 2031 regresa Jesús. Cuando aparecerá el falso Mesías, que dirá que por un momento todo se arregla y hará que así sea, pues no puede ir mucho más antes del verdadero Jesús. Vuestro llamado a la acción, a la justicia social, el cambio climático, y la vida con dignidad para todos. Lo que quiere decir es que van a fumigar el doble. Pato pagado. Gracias por vuestra vida espiritual. Pero por nosotros. Tus bendiciones, su amor por la humanidad. Gracias. Mira cuánto perro satánico. Perro satánico. Bien, ya veis una vez más, como no, debería salir a la palestra el tema del cambio climático. Fumigaciones. Porque ha dicho cosas también muy interesantes. Y de la bendición del Papa, sobre todo los trabajadores de este lugar. Más genocidios. No crean o no crean en nada. Y hablan de cómo todos trabajan para este bien común mundial, los derechos humanos. Inexistente. Y le invita también al Papa con apoyo a todo lo que él dice. Ahora sería bueno y conveniente que el señor Ban Ki-moon leyese el libro de Garika rumbo a la ocupación mundial. Porque a lo mejor aún no se ha enterado que ahí dentro de donde él está dirigiendo, se están dedicando curiosamente a trabajar para este nuevo orden mundial satánico. Y igual ni lo sabe. Tengo mis dudas. Pero bien. Es para pensar, ¿no? Y habla del Papa, esas grandes bondades, una vez más. Y cuando analicemos esta temática de lo que el Papa hizo y dijo en la ONU, es para poner los pelos de punta cuando sabes que hay que traer cada cosa. Algunos quizá te verán, tú, ya no te pueden poner los pelos de punta. Bueno, sí. Pero la verdad es que cuando sabemos las cosas, no podemos quedarnos indiferentes a los mismos momentos que el Papa está haciendo. Despierta, coño. ¿Por qué está construyendo que todo el mundo vaya a los pies de Roma? Igual ni lo sabe. Tengo mis dudas. Pero bien. Es para pensar, ¿no? Donde él está dirigiendo, se están dedicando curiosamente a trabajar para este nuevo orden mundial satánico. Y igual ni lo sabe. Igual ni lo sabe. Tengo mis dudas. Pero bien. Es para pensar, ¿no? Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más para que aprendas, conmigo te topas, payaso con ropa, no eres tan tranquilo, que bronco te toca, te traigo entre ojos. Hasta los demonios me tienen miedo. Siempre. Noblezas, satanistas, ocultistas, todos me conocen. Y tú también. Así que, si estás conmigo, tranquila. Y además tiene una bolsa. Debajo del macho picho se llevan todos los instrumentos antiguos. Se llevaron instrumentos electrónicos gigantescos. Se llevaron, bueno, hasta aviones de oro como los de Bogotá, que tienen microchips y muchos instrumentos técnicos de hace miles de años. Corriendo. Lo tapian todo y silencio. Como la Cueva de Hércules me hicieron lo mismo. Y con engaño me robaron, con engaño, el alcalde de Toledo, José Manuel Monta, que está ahora en la cárcel, que lo diga, por buque o en proceso por robar 400.000 euros. Pero muchísimos más robos. Y amenazaron a mi abogado que se le han cargado a Óscar Marín. Asesinado. Cuando empecé a mover todo esto, enseguida se lo cepillaron. Hace unos meses, pues, asesinado. Cuando Óscar Marín, su objeto de abogado, le amenazó al alcalde de Toledo, a José Manuel Molina, de arruinarle la vida, la carrera, a él y a su familia, y a todo abogado de España que intenta ayudarme. Eso tiene un cartel de despedida de mi abogado, aterrado, con amenazas de muerte. Y expresión de Solón Cepillón. Como hicieron con Terrián, con cualquier locutor o un desviador, se ha puesto en contacto conmigo y quería ayudarme. El hecho de volverse para atrás fue el error de ellos. Porque al unirse a mí, si se hubieran unido a mí, no les toca. Pero el temor al hombre, dicen las sagrecitudes, es un lazo. O sea, temer es provocar una situación de miedo y son presas. ¿Y por qué no me eliminan a mí? Si me estoy, con perdón de la palabra, pisoteándolos a todos, cuantíaños. Y lo estoy denunciando. ¿Por qué no lo hacen conmigo? Pues, sencillamente, porque no puede. Esta gentuza no puede. Lo ha intentado. Lo ha intentado con todos los medios. Asesinos, con vudú, magia negra, espiritismo, satanismo, se revuelve contra ellos. Terminan todos muertos. Pero si me a veces he pillado con ellos mismos, han muerto en su intento de eliminarme. Han muerto a montones. Me estoy cepillando la pudredumbre, la mierda del mundo, por internet, de, vamos, increíble. Ya saldrá todo, está un día. Bueno, y así, cuando yo dije, en Pumbapunkú, también hay bases extraterrestres. Llegan corriendo, corriendo que lo oyen, base, empiezan los arqueólogos, así hay una base gigantesca, debajo de las piedras de un millón de kilos, en Pumbapunkú, que hoy es imposible de realizar. Debajo de Sakao Man hay bases extraterrestres. Bueno, y así. Podría decir mil cosas más. Mire, guerrilleros, esta es una guerrilla gigantesca, más impresionante que las del Che Guevara. Y estamos ganando batallas. Estamos ganando porque estos entes de la oscuridad, incluidos extraterrestres, satanistas, vaticanos, ocultistas, medios, iluminatis, club de la red, toda esta camarilla de criminales, no pueden conmigo. Y me tienen terror, créeme, me tienen terror, miedo, y no van a gloria. Llevo años denunciándolos. No miento, estoy diciendo la verdad y se está comprobando. Mis vídeos están ahí, mis reportajes. Voy a por ellos. Y los alcantarillacomis. Quién está... No miento, que osитиacomis. Iした es una gran combinación de publicación de los chicos y fatos, No me duro. No me hagas. No me hagas. Yo, No me hagas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y pico? ¿Qué no habrá evolucionado el mundo científico de armamento geofísico en todos estos años? ¿Cuándo todo se va multiplicando, se va acrecentando en ese tipo de investigación? ¿Estamos viendo cambios climáticos? ¿Se producen porque sí? ¿Porque Dios ha hecho mal las cosas y ahora eso se produce? Pues por algo más. Si eso no se hubiese legislado, quizás podríamos decir, bueno, todo esto son gente que se imagina cosas. Pero cuando las cosas se... Pero cuando las cosas se desislan por algo, pues... Vale, vale, que huelan en pelín. Como un saurio. Un saurio pequeño, me huele a saurio pequeño. Ahí, tío, el adorno. Es el adorno. Lo van a dejar aquí pelado. Vale, chavales. Es que donde yo digo es ahí abajo. Allí hay un saurio pequeño mínimo. O una sacerdotisa Illuminati. O un gigante pequeño. Pero ahora veréis que algo hay. Y esta pared os imaginéis lo que es. Otra batería pila rocosa gigante. Para la base subterránea. Ya tú sabes. Alto secreto. Secreto Illuminati 5. Muy peligroso. Lo ha dicho Almiguer Celades, además. Cuidado. Cuidado. Si. Esta sí está ahí... Detudosa esa. Que te cambia la roca de textura como el que nada. ¿Tú has visto Shashawaman? Pues esto es lo mismo. Pero más en plan... Así de cualquier manera. De prisa y corriendo. ¿Sabes? Como venía el diluvio. Que te pilla ahí el diluvio con... Con el carrito de los gigantes. No puede ser. Y no puede ser. Y no puede ser. Nuestro colega. Ya se ha incluye por ahí. Más baterías recargables. Un pegotico de esos gozosos que me gustan a mí la plastelina de los dioses en mi núcula. De los flipados de turno, vamos. Lo que hace la alta tecnología, loco. Bueno, pues va. Vamos a continuar. Por aquí. Por aquí. Más radiación. Lo vuelo. No es la primera radiación con la que trazo. Pimodo. O... Joder. Esto suena a cartón, piedra y a... Solo con la mano lo coges y ya dice ¡Oh, primo! Esto no está claro. Y recordad. Nunca tiréis piedras hacia arriba vuestro mientras estáis escalando algo. Primera regla del escalón. que aquí el truco como siempre es no despeñarse ay los desconchones se me desconcha el alma voy a hacer así como con suspense ¿Qué tiene los desconchones? Dure Dure Dune 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 Dune. DDeoDrreD doble capa primo doble pegota a ver que coño tapa porque como es pequeño esto esto es pequeño tengo enfrente un pino de no se cuantos metros y aún lo veo bajo o sea que imagínate que hasta la victoria guerrilleros el monte de al lado es igual igual primo lo mismo, lo mismo, lo mismo y ahí tenemos al colega pero la perspectiva esta no es demasiado volosa vais a ver desde más abajo como la cosa cambia bueno, si es que por aquí se baja si, claro por aquí se baja desde luego hoy los hijos de puta con el calor que han metido han recargado las baterías pero seguro estarán bien calientes su puta madre menos mal que hace más aire porque si no cualquiera caza nefilim y eso que es otoño bueno, otoño esto entra más en el veroño que les mola a los del tiempo a los hijos de puta que da en el tiempo que no hay ni uno que sea un puto meteorólogo son todos meteomongolos bueno, creo que voy a cortar aquí un momento le hemos cuidado a la hora de analizar y sacar conclusiones porque o son correctas o malvamos si por lo que sea Dios nos da una luz y nos ayuda a indagar en ella y la rechazamos o le decimos todo mal pues vamos a tener una responsabilidad tremenda más que otro que no sabe porque evidentemente si no sabe ¿qué culpa tiene? no va a ser salvo tampoco pero va a recibir menos por tanto son los voladores los que dicen mi señor tan de venir los que no se preparan los que pasan de todo los que no siguen la voluntad de Dios los que creen en él pero en realidad voy a mi bola sigo mi vida no son los que ponen fechas es que de hecho es una conclusión que no tiene ningún sentido segundo de Pedro 3 3 y 4 lo que decía sabiendo primero esto que es justo después del versículo que he leído con la Biblia en la mano en el principio he leído el 1 y el 2 ahora vienen el 3 y el 4 sabiendo primero esto que los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias por tanto después de llamarnos a un limpio entendimiento y a recordar lo que se hizo en el principio y a la ley de Moisés nos dice vendrán burladores vendrán gente que no van a aceptar nada de eso o si lo aceptan no van a aplicarlo a sus vidas andarán en sus propios placeres y además extremos porque es concupiscencia la palabra y diciendo ¿dónde está la promesa de subvenimiento? porque desde el día en que los padres durmieran todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación ¿quiénes son los que dicen que mi señor tende a venir? los burladores y la Biblia sí lo explica segunda de Pedro 3.9 el señor no retarda su promesa algún vídeo que he visto sobre personas antifecha tampoco son antifecha sino que no están de acuerdo con la fecha nunca citan este texto cuando hablan de tardanza básicamente porque les tira por el suelo su argumento el señor no retarda su promesa no la retarda él no según algunos la tienen por tardanza aquí nos da hincapié en que somos nosotros los que nos parece uy cuánto tiempo falta aún o ha pasado mucho tiempo o qué poco tiempo esto da nuestra perspectiva la cual para Dios no tiene importancia porque es el quien manda y es el quien marca los tiempos y desde Génesis 1.1 que los marcó 4.000 años muere Cristo luego quedan dos Alex 2.000 años más y vuelve a venir y empieza el milenio del cielo hemos vuelto a mirar los descolchones con detenimiento y Dime quién te lo sirve y te diré quién eres. Joder, tu primo, ahí lo llevas. No, 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 no. No, 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 no Los elementos, siendo quemados, se fundirán. Aquí que dice que vendrá antes, que dirá, mira, he cambiado de mi parecer y vendrá antes por vosotros. Aquí dice apresurándoos, esperando y apresurándoos. Nos dice que nos preparemos, que nos pongamos las pilas nosotros mismos para apresurar en nosotros la venida. Porque cuando venga nos encuentre perfectos, nos encuentre unidos a él, para que de esta forma podamos ser salvos. Y luego esto lo vamos a ver más con cita. Otro texto utilizado por muchos, Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Conclusión rápida, como nos quiere tanto Dios, y eso es verdad, nos va a venir antes, nos va a rescatar. Aquí lo único que está diciendo es que la tribulación será acortada. No está diciendo que venga antes, sino que habrá un tiempo donde aún serán perseguidos los que estén por lo que tienen que estar, los 144.000 en concreto, pero no les puedan hacer daño. Porque cuando vayan a matarlos, y si te lo escribe la mensajera del Señor, sus espadas se volverán como paja, habrán ángeles protegiéndoles. Habrá tres años y medio de persecución, pero luego, aunque se promulga el decreto de muerte, como ya no va a gracia, no va a permitir Dios que muera nadie. Martillo, pilón. Martillo, pilón. Vale. ¡Tachán! ¿Qué mierdas es esto? Solo Dios lo sabe. Dios y los extraterrestres que lo metieron aquí. Vamos a buscar un ángulo bueno. Justo aquí en el Churretón, eh. Su catate, es el piruleo que se llevaba. ¡No me voy a probar! ¡Borse! ¡Borse! Isterỏ ¡Borse! ¡Borse! Uy, eso no se asuste Y eso ahora llamaremos a Spiderman Y que lo recoja, no os preocupéis Luego se le acabarán las telarañas Cuando menos se los pere, gilipollas Ah, pues, eso es parecía, pero no Bueno, gente A ver si me puedo alejar un poco mínimamente Una espina dorsal aquí Interesante Eso que cojones Quien sabe de Moss Joder, la posición es muy cómoda Mejor a ver si puedo ir por abajo Pues, hombre Tres, cuatro metritos Eso le puedes echar Al campeón este Porque esto Vale que puede ser erosión Pero vamos Que no deja de ser curioso En cambio esa roca No es como esa O no parece como esta Igual me llevo unas estrellas No sé La navegación por lo menos por aquí Suave Pero, tío Ha crecido un huevo la mareza No se puede pasar Yo creo que la otra Puede pasar Por aquí ya me voy de varetas Bueno, no sé Vamos a ver si A ver si Por detrás le atacamos A ver Está pronto Ya está tocando el fino Y aquí, pues no sé Como no haya Una chavalica Así pequeña No sé yo Que cojones Pero es muy curiosa La formación Sobre todo Porque tiene una base Súper sólida Y lo del medio Pues como que Se deshace un poco Pero Tampoco demasiado Y ya te digo Todas las mierdas estas Pegan al sol siempre O de lo este O de lo este En fin Que lo aprovechan bien ¿Sabes? Es curioso ver Para donde Encaran todos Los cortados De los montes Y ver Como no todos Encaran igual Y empiezas a pensar Y una cosa Lleva a la otra Un antiguo Filósofo Español Un antiguo Filósofo Español El tiempo De la dominación Romana En España Séneca Creo que Vivió en Córdoba No estoy muy seguro Pero Bueno Él dijo Una frase Muy verdadera Y dijo lo siguiente Dijo Prefiero Modestar Con la verdad Que complacer Con adulaciones En otras palabras La verdad Molesta Eso es así Hay otro dicho Semejante Que reza De la siguiente manera El que busca La verdad Corre el riesgo De encontrarla Y digo esto Porque quiero añadir Algo más Al mensaje Anterior Que hice En relación Con el intento Y es un plan Prescrito Lo tienen ya Separado Ojo El intento De eliminar Al rey de España Felipe VI Porque ya Empieza a ser Molesto Empieza a ser Molesto Porque estos Satanistas Tajentuzas Criminales Del Vaticano La iglesia El Opurdei Los Illuminatis Incluso Muchas organizaciones Políticas De mucho dinero Tienen el control De España Y de otros países Económico Y también Regional Es decir Ellos controlan La banca Controlan políticos Porque los políticos Generalmente No dicen nada Ni hacen nada Que no sea La dirección De los banqueros O sea Gente De los banqueros Que no votan Y se presentan A las selecciones Son los que dirigen Las naciones Pero bueno Esto es otro tema Que la gente sabe ¿Y por qué digo Esto de la verdad? Porque El vídeo anterior Hablaba de Cómo Está ya preparado Ojo Siempre se preparan Como el 11 de septiembre En el papel Años antes Incluso Está preparado Ya a eliminar Al rey Felipe VI Y yo dije Eso lo tienen preparado Pero puede o no Puede realizarse Depende De la actitud De don Felipe VI O su majestad Felipe VI Como quiera que le den El título Y entonces Hablaba de Que hay una posibilidad Yo soy su solución Yo soy su posibilidad Parece un poco extravagante Arrogante No es Es que es la verdad Por eso La verdad duele ¿No? Es que la verdad La soberbia De las personas Pues hace que Los que ocupan Altos cargos Pues se sientan Siempre adulados Y cuando viene Alguien que no Ostenta Altos cargos Por lo menos En público Pues entonces Parece que se siente Ofendido Pero no es así Yo soy su solución A lo recuerdo Antiguamente En las sagradas Escrituras Griegas Hebreas O cristianas Sobre todo En las escrituras Hebreas Los reyes De Israel Ocupaban un rey Que les ponían De momento A veces cuando el rey No cumplía su misión Se le eliminaba Y ponían a otro Empezó el primer rey De Israel Con Saúl Un hombre humilde Y tal Y luego le siguió David Y tal, tal, tal Bueno Pero siempre los reyes Recibían órdenes Y directrices O reprensiones De profetas Que eran hombres simples Hombres incluso Trabajadores Del campo Padres de familia Hombres simples Que tenían autoridad Sobre los reyes Y cuando los reyes Cometían Barbaridades Y cometieron muchas Los reyes de Israel Tenían profetas Sencillamente Y reprendía al rey O le castigaba Recuerdan que Por ejemplo En muchos casos El rey David Cometió una imprudencia Bastante grande Asesinar al marido De una mujer casada Pasteba Uriás Se llamaba Le mandó asesinar Porque la dejó embarazada O el profeta Saúl Antes que él Quería matar a David Por envidia Que era un pastor De iros sencillos Luego fue un gran rey Y por envidia y celos Porque era un valiente Mató a Goliat Un gigante Le mató con una piedra La gente tenía miedo Un gigante De los filisteos Pero David no Confiaba en el poder De Dios Y la fe que tenía De que Un hombre Gigante Sea quien sea Que insultaba al creador Merecía morir Y murió En sus manos Bueno pero estos relatos Los digo Porque en los reyes Siempre estaban Supeditados Al profeta Que era el mensajero Que Dios mandaba Para adular Reprender Corregir O ensalzar al rey Cuando cometía errores Pues venía el profeta Y esto no se hacía Como hizo con Saúl Con David Bueno pues Con muchos reyes Siempre era el profeta Un hombre humilde Y sencillo Pero que cuando Era dirigido por Dios Le manda al rey Y dile que Que esto está mal O que va a morir Y ya está Ha terminado ya Su carrera de criminalidad O lo que sea Y digo esto Por el hecho De que Me dirigí En la carta anterior En el mensaje anterior A Felipe VI El rey de España Actual Le van a eliminar Y ya está planeado Y digo Porque este hombre Al dirigirse En su actitud política Aunque siempre Los reyes han estado Con la derecha Con la iglesia Siempre con los de la pasta El dinero La banca Pero al tener Ya una tendencia Más cercana al pueblo Pues ya empieza Y ya empieza a ser molesto Y ya No gusta tanto Que un hombre Se vaya Humillando un poco Haciéndose humilde En sentido Del pueblo De ser uno más ¿No? Con un cargo político Aunque él no se presentó A selecciones ninguna ¿No? Se lo puso un dictador Asesinando a Un millón de españoles Empiezas a pensar Y una cosa lleva a la otra Al principio te calienta la cabeza Luego te gusta Hasta que no puedes parar Y eres una máquina De sacar Nephilims Se lo ponga Quien se lo ponga No habrá piedad Con rifles Para adormecerlo Bueno igual lo matamos Directamente Y ya que Hagan la autopsia O lo que tengan que hacer Por si las moscas No van a despertarse Este es el nefilim Y te la haría parda Me parece que he querido Bajar muy rápido A ver por aquí Buah Y los pegó pico Y los pegó pico Salta a monte y se me ha apoyado en el hombro. Eso es muy curioso también porque tiene ahí en el lado ese de allá, que no se ve, tiene como una parábola muy curiosa. Y mirando siempre ahí al oeste, está muy muy golosa. Lo que pasa es que también está a escondidilla. Para el que va andando por el suelo. Hay otros que van arrastrando, si lo tienen peor. No sé si se ha apreciado. Aquí hay un primer montículo. Ahora sí. Y detrás, que empieza ahí, por ahí. Ahí empezaría la parábola. Y ahora, que ya he visto un hueco por donde he podido pasar. Joder, los pantalones estos de caza van de puta madre. Los cuarenta euros mejor invertidos de la temporada. Qué calor hace su puta madre. Esto está en el hombro. Esto está en el hombro. Esto está en el hombro. Y ya está en el hombro. No te va. No te va. ¿Y cómo encajan las cosas de estas, nano? y como se desconchan las cosas estagnando es que por ahí chorra el agua le filtra por ahí arriba chorra por ahí se te va a desconchar todo el nefelin a la que te descuides pan, se te ha salido tú juegas, juegas tú juegas si vamos más lentos tardaremos más por eso Cristo no viene es lógico pensar eso pero con lo que vamos a ver luego veremos que carece de todo sentido todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo eso es exactamente igual que lo que dice Pedro si todos los que profesan el nombre de Cristo elevaran fruto para su gloria cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precio soberano esto no es más que una esperanza porque Dios ya sabe lo que va a pasar por tanto si en el concilio del cielo establecer en un plan de redención ahí ya se dijo todo vas a ir a nacer en el año 4000 vas a morir en el 4000 desde el pecado en el 6000 voy a venir aquí va a pasar esto ahí no sé qué todo está predicho de antemano por tanto aquí solo es un deseo para que nos pongamos las pilas y nos entregamos de verdad porque si como cuanto más gente se entregue más gente podrá ser apta para el Dios del Señor y más gente podrá estar preparada para de esta forma también difundir el Evangelio a otros y de esta forma llegar a la maduración de la cosecha pero la maduración no la damos nosotros por mucho que ahora salgamos corriendo a desfrizar para Dios y en su momento esto es solo un deseo para que dejemos la letarcia dejemos de dormir y nos pongamos las pilas ya mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor no solo hemos de esperar la venida del día de Dios sino apresurarla no tenemos solo que tenerla de forma teórica si va a venir Jesús muy de mal de esperar tenemos que predicarla tenemos que explicarla a otros tenemos que hablar para que más gente reaccione y de esta forma se unan a los que ya creen para alegar a más gente aún porque los doleros son pocos y la mía es mucha, ¿no? dice la Biblia pues como más seamos con las pilas puestas mejor porque así va a haber más cosecha luego en la sala de escrituras a hombres escogidos Jesucristo dijo una frase más o menos se encuentra me imagino en Lucas capítulo 10 versículo 19 me parece que es el texto Lucas 10, 19 donde dice a esos escogidos para una obra mundial dice yo les he dado poder sobre el yu o sea sobre los demonios y poder sobre todo sobre todas las cosas nada les ha dado un daño o sea están súper protegidos entonces ese poder sobre el yu quiere decir que la potestad que estos hombres fieles tienen pueden hacer cosas que insólidamente los humanos no pueden hacer y una de ellas es a un enemigo o ayudar a otra persona que está en poder del enemigo anular ese poder esa maldad ese intento de asesinato y a esa persona que lo intenta asesinar que se revuelva con él lo que él quería para otra persona eso ya hay muchos casos en la sala de escrituras de eso recuerden a Balán un profeta que quería maldecir al pueblo de Israel y al revés lo bendecía y él fue maldito y eliminado también bueno pues el tema es el siguiente ya digo yo no empleía claro quiero aclararlo no empleía cosas de gurú magia o chicería o un brujo no no muy sencillo hacer posible con el poder de Dios me ha conseguido incluso en el libro de Apocalipsis o Revelación en el capítulo 21 versículo 4 habla del futuro que cuando las sobrevivientes a esta catombe la gente honrada y buena que hay por todo el planeta millones sobrevivan queden bien fuertes jóvenes y esa etapa de su vida esos desenganchados ese horror ese pánico que han visto esos años de miseria y de injusticia social subir y no recordará más y lo dice no se dan recordadas dice en Revelación o Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice es una palabra del creador de un universo de Dios de la humanidad esas las cosas anteriores dicen no se dan recordadas ni subirán al corazón nunca más o sea una persona se levantará cada mañana y solo recordarás cosas amables que ha vivido y vivirá para siempre experiencias buenas bueno voy a cortar la grabación porque creo que el móvil me está pidiendo gritos que corte un poquito más porque nuestra se mezzostruya va a pasar sino recordarás todo hasta el futuro veo la Zoom me 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 yo me Ahora voy a mostrar una que lo aclara perfectamente. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ¿Se contradice el lenguaje? No. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abram la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estado allí abarcaría 400 años, tanto si le gusta como si no. Después de esto, dijo Dios, saldrán con grande riqueza y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día, señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir y cuando el gran reloj del tiempo, eso es el tiempo para Dios, no para nosotros, evidentemente, ni para Satanás, para nadie, solo para él, marcó aquella hora cuando le dio el preciso momento exacto, importando poco lo que estuviera haciendo la humanidad, o sea, ellos no tienen ningún poder para cambiar la hora o lanzarla o hacer cualquier cosa, Jesús nació en Belén, en el momento exacto determinado en el concilio celestial, por tanto, predicho de antemano ya. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso creo que es Gálatas 4, versículos 4 y 5, está citando aquí. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la legada del libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la legada del Mesías. Por tanto, vemos que la humanidad estaba preparada para el primer advenimiento de Cristo, pero ¿se preparó por ella misma? Fue Dios quien fue moviendo las naciones, el derretero de la historia fue moviendo los corazones, fue moviendo que unos se anticiparan más, que estudiaran más, que otros no. Todo lo mueve Dios. Por tanto, no podemos ni retardar ni apresurar. Porque cuando nos dice, si no solo esperamos, sino que apresuremos la venida para que se madure la Mies, solo nos está diciendo que seamos colaboradores con Dios y nos pongamos bajo su dirección, y Él a su tiempo nos irá distribuyendo. Pero la Mies no estuvo madura hasta que llegó el momento preciso marcado por el gran reloj del tiempo de Dios, en la primera venida, y ahora pasará exactamente lo mismo. ...y le cuenta también una serie de cosas, de teorías, que el abad al final ordena a este monje que guarde silencio, que no hable para nada del asunto, y entonces queda como una especie de leyenda maldita, y no que han mejor dicho cuando hablamos de un judío errante. En 1993, o sea, es extraordinariamente reciente. No, 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 o sea, en el 2005, era una más reciente. Pero, ojo, que sea en Toledo una ciudad en la que, aunque no sea real, hubo convivencia entre las diferentes religiones, no hubo también un tema de un judío, ¿verdad? No deja de ser curioso, ¿eh? Sí, pero no es la primera vez que se ve en Toledo. Si hacemos ahí un recordatorio de los siglos XVI, si hemos hablado de Praga, de París, Toledo también se incluye en varias ocasiones. Fíjate lo que Jesús ha dicho del caso del año 93, donde el fraile aseguraba que se había quedado a vivir en Toledo. ¿Qué más había quedado ahí? Con el nombre de Asusero, que es una de las versiones que acabamos de comentar, que se supone que tiene una leyenda, apareció en una fiesta, en la fiesta de Isfaham, en la Torre de Gálata, en la comunidad judía sefardita de Estambul. Y dirigiéndose en español, en español adiño, o sea, en español de los sefarditas, que todavía habla la pequeña comunidad sefardita de Estambul, pues en medio de la fiesta se inició a ellos, hizo una serie de referencias, en concreto a Toledo, y a la provincia de Toledo, en España. La verdad es que es curioso, pero es la última aparición reconocida o por lo menos manifestada del judío errante y en un entorno como el año 93, netamente español. Porque el judío errante, pues claro, se supone que sería inmortal y hubiese sido testigo de todos los acontecimientos históricos desde el momento de Jesús. Bueno, no sería el momento de contarlo, pero digamos que la aparición del judío errante en el entorno de Toledo está relacionada con una serie de profecias, con el fin de los tiempos, muy curiosas, que un día habría que tratar con calme y con... porque es una historia curiosísima que relaciona la segunda venida de Cristo, el nacimiento del anticristo con la ciudad de Dutamo. Sí, es una historia fascinante. Entonces, el hecho de que tanto las apariciones del judío errante empiecen... Fíjate que siempre aparecen en entornos zapaditas, o sea, en entornos expulsados, o en entornos que están relacionados con Toledo. Entonces, desde el año de los años 90 hasta ahora, incluso una aparición en Miami, que voy a investigar ahora en mi próximo viaje, a finales de los años 90, con el nombre de Samar, en un entorno que también tenía que ver con Toledo, pero de manera indirecta, de una manera muy curiosa, que es una cosa que yo os contaré cuando hagamos una entrada de allí, pues está relacionado con unas balanzas de peso que se fabrican en Toledo, Ohio, que no tiene que ver con todo lo de España, pero que está directamente relacionado con una aparición de un judío errante en la costa de Florida en los años 90 del siglo XX, o sea, de nada. Entonces, de verdad que todas las apariciones últimamente de las comunidades zarditas de habla ladina, o sea, de español antiguo, están siempre relacionadas con Toledo y la adveniente de Cristo en la segunda avenida en el fin de tiempo. Claro que se han comentado otros dos elementos que caracterizan también a esta leyenda del judío errante. Hace no muchos años el Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar la línea 5 de metro, que ahora llega hasta la medalla de Osuna, ahí muy cerca del aeropuerto. El hecho es que las sociedades secretas que rigen los destinos del Ayuntamiento de Madrid querían que esa línea llegara a un jardín hermético sorprendente, que se encuentra muy cerquita de la boca de ese metro, ¿verdad, Carlos Canales, Jesús Callejo? ¿Qué tal, Bruno? Hola, Bruno. Lo he dicho de una manera que, no, yo quiero estar todo el mundo tomando nota, de verdad, el Ayuntamiento de Madrid sabría estas cosas. Bueno, no tenía ni idea. Bueno, ahora, por si no ha quedado claro, era una ironía lo de las sociedades secretas y... No, no, es una suerte increíble que el Parque del Capricho... Bueno, aunque el Parque del Capricho... El Parque del Capricho, bueno, ya no están en el Ayuntamiento de Madrid, pero es en la comunidad, ¿no? Pero sí que está en el Ayuntamiento, es en Gallardonita. En sociedades como Wiblenberg, por ejemplo. Sí, pero es diferente, pero no tiene nada que ver, ¿no? No, no, sí, tiene mucho que ver. Sí, el Parque del Capricho ya lo ves, porque esto es Gallardonita, esto es el Ayuntamiento. Y además ha habido una... Por el cuarto lugar, tiene aparecido en montones de novelas y libros, pero hay una cosa muy curiosa, y es que hay una en concreto, la había marcado, que es un cántico a San Leibovitz de Walter Miller Jr., donde el judío Rante es un robot. Es un robot enviado a espiar a los humanos. Es una especie de máquina que queda en el tiempo para controlar nuestro mundo hasta el final. Es una historia fantástica, pero explica muy bien el porqué de la permanencia necesaria del judío Rante y su aparición en lugares concretos. Por ejemplo, ese cuento aparece en una obra de Dios de Dios y de Paul, la conocida, el retorno de los lujos. Una aparente... Exacto, exacto. Porque luego, de la otra relación con España, muy curiosa, dentro del mundo profético, en un libro que, bueno, a mí por ti me parece un libro realmente sorprendente, que se leía en Potocchi, el manuscrito de Montrador de Zaragoza, que es un consejo a todo el mundo, es una maravilla libro, donde el judío Rante, que ocupa uno de los capítulos más importantes del libro, y también está relacionado con el mundo, con esta especie de mundo extraño del judaísmo perdido en España, que se expulsaba a partir del año 1492 y luego aniquilado con el aniquilamiento del discreto judaísmo durante la tarsecución de la Inquisición. Realmente es curioso porque, según se va aproximando el tiempo actual, la versión centroeuropea, que era más conocida, porque no está hablando de uno de los libros fraciosos, cuando ilustró la historia del judío Rante, y a partir de ahí generó toda una idea, una especie de estereotipo de imagen, que se ha ido copiando, como ha ocurrido algo parecido a los huendes y a las hadas que aparecen a partir de las de, no con una de un dibujante inglesa, que ha hecho que todo el mundo, incluyendo Hanson, copiara ese tipo de dibujos, y como lo ha ocurrido, siempre con una barba enorme, unos pelos gigantescos, un callado, y un aspecto muy sombrino sin esto. Pero bueno, pues, se ha ido humanizando y haciendo más normales, ¿no? Claro, pero ha ido cambiando, según ha ido pasando el tiempo para convertirse en una persona perciente normal, que pasa esa perciente hasta que lo manifiesta, según se va acercando el siglo XXI. Y según va aumentando, el número de veces, porque lo del idioma es muy interesante, lo dicho Jesús, los idiomas que utilizan, del hebreo, el alemán, el inglés, el idioma que más utiliza el judío Rante en las últimas apariciones es siempre español. Y eso es curioso porque, de las diez últimas apariciones contrastadas, porque al final hay que creerlo, que alguien lo diga, de las diez últimas, nueve son en lugares de habla español. Y se va rejuveneciendo también, ¿no? Sí, efectivamente. Se va rejuveneciendo el aspecto y se va convirtiendo en algo... A partir de la versión de O'Gredi, el mormón de 1978, ya presenta un aspecto distinto. Pero, desde entonces, ha ido una progresiva rejuveneciendo el personaje, con una identificación más normal, por una parte de una persona normal, elimina todos los aspectos trans y simbólicos que tenía, con sus barbas largas, con su callado, de vagar por el mundo, que se basa casi siempre en situaciones de lo de... Y que fueron cogidas por otros muchos, como Derick Sheckbaum y como algunos más. Y, sin embargo, se ha ido pareciendo mucho más a lo que sería algo así como un augurde, un augurde a los tiempos. Pero, cuidado, el judío errante no necesariamente manifiesta en sus conversaciones nada apocalíptico. Simplemente tiene que identificarse como tal, si no le lo recomiendo. Esto es lo más interesante, tío. ¿Por qué se manifiesta como tal? Pues porque lo dicen. En el caso encontrado de 2005, en la comunidad sefardita, son los sefardistas que están en la fiesta del Galata, la torre Galata, cuando se les acerca y les dice quién es. Si no, no le hubieran dicho el aluque. ¿Por qué lo saben? Se van hablando tan tonto como el nombre. Se utiliza uno de los nombres clásicos que tienen. Se verá que Catacito es el más conocido, porque con la forma latina es el más usado, por ejemplo, por Borges, pero, sin embargo, las novelas o las obras que hablan de él, pues como pueden coger varios de los nombres, el más presente últimamente es Alcero. Y Alverus también es uno de los nombres que... Claro, es una versión de nombre, ¿no? Bueno, incluso el que se vea en España tiene muy poca tradición, porque según también las localidades donde se habla de este personaje, personaje mítico, cambia el nombre. Entonces, en España, precisamente, en toda la tradición española, se le bautizó como Juan Esperación. Yo estaba buscando un poco las referencias, ¿sabes? Porque la verdad que no forma parte del acervo un popular, de nuestras tradiciones. No es muy parecida. Es sospechosamente parecida. Muy parecida. Aquí, los equipos de investigación, que tienen transportes como quads, tiendas de campaña, etcétera, lo que estáis viendo. Y aquí vemos un vehículo que, si nos acercamos lo suficiente, vemos ahí arriba algo, un logotipo. Un logotipo. ¿Habéis visto este logotipo en algún sitio? Claro. Es un logotipo de la NASA. La NASA. En un sitio exactamente igual a la Marte que nos están mostrando en sus fotografías. Pero fijaos qué parecido, porque yo, si os enseño esta fotografía, y os muestro alguna de Marte, notaréis que el parecido es enorme. Sospechosamente enorme. Pero vamos a continuar. Hay más, se puede ver más aquí. El campamento es muy amplio. Y la isla es enorme. Esto no se tiene que limitar a esta zona. La isla es gigantesca. Vamos a ver. Incluso vemos estos paisajes que hay aquí alrededor. Pues sí, aquí se encuentra la NASA. Pero vámonos. Fijaos qué fotografía. No me diréis que no. No recuerda una toma como esta. No recuerda a las fotografías que nos muestran de Marte, donde hay esos suelos rocosos de este tipo. Es que es clavado. Es que es idéntico. Voy a grabar aquí esta perspectiva, además, por aquí. Esta montaña que le mola cambiar de forma a la roca y a la textura, a la composición del terreno. Le va gustando por aquí cambiar, por allá de otra manera. Eso es, pues, todo normal. Es normal. Es normal. Como las fumigadas que meten para tener este caloraco en el 15. Las fumigadas y las ondas, microondas y como sean, escalares o... Es decir, escalar armajeo físico al que le apetezca. Y va ahí, nutriéndole como hacen terremotos y tal. Ya tú sabes, los pegoticos. Los pegoticos. Los pegoticos. Plastilina. No hay más. Misterio ninguno. Solo censuras, amenazas y prohibiciones. Inefinance. Secreto Illuminati 5, tío. Cuidado, loco. Bueno, chavales. Espero que lo hacéis con las tomas del dron que he hecho antes de empezar. Espero que hayan salido bien. Ya veremos. Es mi primerito día. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Y ya está. Bueno, yo aquí ya he volado el dron otro rato. He hecho otras tomitas así frescas, espero. Y ya es el... Bueno, habré visto pasar ya 10 primos sin fumigar nada ya. Se les ha acotado el material, chavales. Hasta la próxima recarga, prim. Búscame al Joaquín porque yo no lo veo. ¿Tú lo ves? No. Bueno, a Joaquín le va a pasar lo mismo que esto. O sea que claro, si Joaquín está muy gordo, pues... Es lo que hay. ...pusturas psíquicas, bueno, palizas... Bueno, hay muchas formas brutales para que el cerebro se olvide. Se quede duro y no se recuerde nada. De una manera brutal, psíquicamente... Gracias. 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 Gracias.